Daisy Rolón se estrenó no más como presentadora de noticias, la cuerona está al frente del noticiero de Lobo Station llamado N24. En el día de su debut dando los informes periodísticos, Daisy recibió de regalo un ramo de flores que le envió su novio, el diputado Carlos Portillo. Oqui el amor.